Amiga, ven aquí Contigo quiero compartir El alcohol, la muchacha Y el stick Solamente porque eres latina Como se siente ser la latina, más divina Es demasiado bien Como se siente ser la más sexy y la amativa Es demasiado bien Como se siente ser la latina, más divina Es demasiado bien Como se siente ser la más sexy y la amativa Es demasiado bien Se siente rico Se siente rico Se siente rico Ser la latina, más perra Se siente rico Se siente rico Se siente rico Ser la latina, más divina Esquila toda la noche, vamos a tomar Chicle y cigarro en la cartera Inmediatamente quieres bailar Porque tú sabes que yo soy la más perra L-A-T-I-N-A-A-A L-A-T-I-N-A-A L-A-T-I-N-A-A Ser latina me da adrenalina Me fascina Cómo se siente ser la latina más divina Te demasiado bien Cómo se siente ser la más sexy y la matida Te demasiado bien Cómo se siente ser la latina más divina Te demasiado bien Cómo se siente ser la más sexy y la matida Te demasiado bien Se siente rico Se siente rico Se siente rico Ser la latina más perra Se siente rico Se siente rico Se siente rico, ser la latina más divina La ticónica, la macatuna, pongo taca-taca-tear 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 L-A-T-I-N-A-A, L-A-T-I-N-A-A, L-A-T-I-N-A-A Qué rico se siente ser la más perra L-A-T-I-N-A-A, L-A-T-I-N-A-A, L-A-T-I-N-A-A Qué rico se siente ser la más perra Chica, ven aquí contigo, va a compartir el alcohol, los muchachos y el stick Chica, ven aquí contigo, va a compartir el alcohol, los muchachos y el stick El alcohol, los muchachos y el stick El alcohol, los muchachos y el stick Qué rico se siente ser la más perra Chica, ven aquí contigo, va a compartir el alcohol Chica, ven aquí contigo, va a compartir el alcohol